Sabemos, digo, yo como periodista sé que también tienes alguna relación de mucho tiempo atrás, de amistad con el presidente de la República, ¿no? ¿O no es así? Sí, sí, claro, Toño. Mira, somos de la misma generación. Nacimos en 1953. Yo soy dos meses mayor que él, así que siempre le digo jugando que me tiene que respetar. Pero lo cierto es que estudiamos juntos en la preparatoria, en la preparatoria pública, en la Manuel Sánchez Mármol, en Villahermosa. Comenzamos nuestra carrera política juntos en 1976 en lo que fue la campaña para senador, él con Carlos Péicer, yo con David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Estudiamos en la misma facultad, en la misma universidad, que es la Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tenemos una amistad de toda la vida y una coincidencia ideológica que me une a su proyecto por absoluta convicción.